Tu dolor es diferente al de ella. No significa que sea menor o mayor, solo diferente. Ambos se curaran solo de diferente forma. ¿Y si las cosas no se pueden arreglar? Pues, te adaptas. Pero, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Eso. Mañana buscamos a tu papá. ¿Sí? ¿Entonces sí me va a llegar a buscar a mi papá? Claro que sí, mi hijo, claro que sí. Pero... Tienes que hacerme un favorcito. ¿Qué? Todo va a estar bien, mi hijo. Todo va a estar bien. ¡Déjala ir! 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 Todo va a estar bien.